¡Hola! ¿Qué tal? Somos la banda Rock and Bono del escuadrón I-Pop Espera, ¿qué es mi del escuadrón I-Pop? Jajajaja Juan Carlos en el bajo, la batería, cálter masterizado Rochi Bota en la primera guitarra y yo en la segunda el yuguito. Esto es Sui-Chan Dice así Gracias por ver el siguiente día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!